No sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora, curra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás a darte cuenta que no soy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No dejes fuera, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé